Patricia Corcino podría ser la nueva habitante de la Casa de los Famosos. Sin duda, esto podría ser una gran sorpresa para Maripilli, pues recordemos que Maripilli siempre presume que la Audiencia de Puerto Rico la apoya. Pero de ser cierta la información, y si entra Patricia Corcino, puede suceder una división de votos entre la Audiencia de Puerto Rico que hasta este momento ha respaldado al huracán Boricua. Este 13 de marzo, Nacho Lozano y Jimena Gallego ya mencionaron que dos mujeres se preparan para ingresar al reality de Telemundo. Una de ellas, al parecer, es la actriz mexicana Geraldine Bazán. Geraldine se estaría uniendo a esta cuarta temporada de La Casa de los Famosos y quien la acompañará en este nuevo ingreso, al parecer será Patricia Corcino. Patricia se ha destacado en Puerto Rico como animadora de televisión, ex reina de belleza y por su participación en dos ediciones del reality Nuestra Belleza Latina de Univision. Pero de ser cierta esta información, tendremos que ver cuál será la reacción de Maripilli. Pues recordemos que Maripilli, también conocida como el huracán Boricua, ha gozado del respaldo de sus seguidores en el programa, pues ha sido salvada en dos ocasiones por el público.